Y romperé tus fotos y quemaré tus cartas para no perderte más, para no perderte más Cuando no tengas donde ir, cuando te sangre la nariz Cuando te duela la cabeza y se termina esa cerveza Cuando las alas de tu avión se derritan sin razón Y el cáncer de la soledad te haya matado a la ciudad Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no perderte más, para no perderte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no perderte más, para no perderte más Toda la gente bailando Toda la gente bailando Un, dos, tres Apretaíto, apretaíto A mí me gusta bailar apretaíto mamá Apretadito, apretadito, a mí me gusta bailar apretadito, papá Apretadito, apretadito, toda la gente bailando apretadito, mamá Apretadito, apretadito, toda la gente bailando apretadito, papá Azul, azul está regresando y viene para enseñarte a bailarlo Las mujeres por delante y los hombres por atrás Agarra a tu pareja por la cintura, muévete mamita con sabrosura Que ahora vamos a empezar apretadito, apretadito, a mí me gusta bailar apretadito, mamá Apretadito, apretadito, a todo el mundo le gusta bailar apretadito Toda la gente bailando, toda la gente bailando, toda la gente bailando Toda la gente bailando Apretadito, apretadito, a todo el mundo le gusta bailar apretadito, a todo el mundo le gusta bailar apretadito, mamá Agarra a tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena Agarra a tu cuerpo, alegría Macarena Agarra a tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena Agarra a tu cuerpo, alegría Macarena, que Macarena Agarra a tu cuerpo, alegría Macarena Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitoino Y en la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vito Hino Y en la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos Hala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas Hala tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Hala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas Mala tu cuero, pa' alegría Macarena ¡Eh Macarena! ¿Vos que andas diciendo que hay mejores y peores? ¿Vos que andas diciendo que se debe hacer? ¿Vos que andas diciendo que hay mejores y peores? ¿Vos que andas diciendo que se debe hacer? Escucha lo que te canto Pero no confundiré de paz lo que canto Que me hablas de privilegios de una raza soberana Superiores, imperiales, venga de poder ¿Cómo se te ocurre que algunos son elegidos Y otros son para elegarte ambiciones de poder? Es malo tu destino Que marcó tu camino La canción que es valiente Es canción para siempre ¡Va! Vamos a ir con mi abuela ¡Sí! Hay que que no corre, vuela Y los planetas son tantos ¡Mmm! Hay como pueden ser tantos En la escuela no te enseñan a memorizar Pesas de batalla pero que poco no te enseñan de amor ¡Discriminar! Esto no está nada bien Ante los ojos de Dios todos somos iguales Sos el que hace la guerra Dicta paz a esconderar El que ama la violencia Que no tiene conciencia Que no la tiene Nunca piensa Nunca piensa Nunca piensa No cuida ni su alma ¡Oh! ¡Bambo! ¡Bambo! Malditos Todos te dicen que sos Malditos Así es como te ves ¡Bambo! Malditos También podemos ser En que seque sense ¡Bambo! Malditos Todos te dicen que sos Malditos Así es como te ves Malditos También podemos ser ¿Bambo? Malditos Que te intentes ¡Alelo, alelo! Malditos Las mejores mezclas a cargo de DJ Jack Ay, me has dejado su suspiro esta noche mujer ¿A dónde irá a parar? ¡Échame! ¡Pues, serve otra botella! Que me está quemando fuego profundo que se consume Lo que hemos vivido llenar hasta el bosque Brito por tus ojos que se van yendo de mi mirada Ya no veré nada Es por la fuerza de mi amor que siento así Me desespero Y aunque reviente el dolor jamás viví cosa tan buena Es el tebaso que tomé quizás de más Y me venera Siento la pena de tu adiós, no me hará mal Lo que más me enalte La noche se pasa Y sigo tomando a fondo profundo hasta que no sienta Que todo es un sueño Bésame una hora Quisiera quedarme con tu sonrisa como recuerdo Para cuando extrañe Es por la fuerza de mi amor que siento así Me desespero Y aunque reviente el dolor jamás viví Cosa tan buena Es el tebaso que tomé quizás de más Y me venera Siento la pena de tu adiós, no me hará mal No temas nena Levantando las manos Llegando bien arriba Moviendo la cintura Así me gustan sigas Con movimientos sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti DJ Jazz Me empieza a bailar El ritmo que te traigo es nuevo para ti Te enseñaré a bailarlo Levantando las manos Moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos Moviendo la cintura Con movimientos sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos Llegando bien arriba Moviendo la cintura Así me gustan sigas Así me gustan sigas Con movimientos sexy así me gustan sigas Así se grieving song Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así Así, así Moviendo la cintura Así, así Tu movimiento sexy Es el mismo nuevo que traigo para ti Todos los días bebeando en esa esquina Tomando porquería para sentirte bien Las alegrías que alguna vez tuviste Se fueron por el caño y nadie te avivó Tan solo ella te vuela la cabeza Te vuelve a la cerveza y te cura el corazón Con ese humo, ese maldito humo Transforma en esperanza tu desesperación Por eso yo te quiero dar Algo de corazón Y de no saber dejar Hasta que el mundo se abandó Yo te quiero dar Algo de corazón Y de no saber dejar Hasta que el mundo se abandó DJ Jive Baila para mí Corazón de luna Un bolero fatal La superstar Baila para mí Mientras se desnuda Pero sus ojos no están Brillan hacia otro lugar Se volvió a preguntar Como todas las noches Cuánto más faltará Para el amanecer Uy, yeh, 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 yeh Música 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 Yo no sé Lo que me pasa Lo que me pasa Cuando estoy con vos Me hipnotiza tu sonrisa Me desarma tu mirada Y de mí no queda nada Y de mí no queda nada Me derrito Como un hielo al sol Música Cuando vamos de algún lado Nunca he dicho yo Porque lo único Porque lo único que quiero Es ir contigo Música Vivo dando Betas Tanto Atrevedor Como un tero Abandonado Que en la calle Te fío Pero Yo no soy tu prisionero Y no tengo alma De dos Es que hay algo en tu carita Que me gusta Que me gusta Y se llevó mi corazón Yo no soy tu prisionero Y no tengo alma De dos Es que hay algo en tu carita Que me gusta Que me gusta Y se llevó mi corazón Música 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 En una noche de luna Con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo Yo siento en tus besos Toda la dulzura Con esa brisa tan suave Que acaricia tus cabellos Siendo en mi pecho Golpeando el amor Que ha llegado Y que grita Te quiero Te quiero Te quiero amor Música Música Música